Mi experiencia con el examen de la UNAM El examen de la UNAM ¿Qué podemos decir de este examen que ya no se haya escuchado hablar? Haces un examen, ves tus resultados y ¡boom! Lo que pasa es más dramático que la Rosa de Guadalupe en todas sus temporadas ¿Pero qué es lo que te diferencia del resto a la hora de tener posibilidades de entrar? Pues simple y sencillamente estudiar Pero, pero, con esto no me refiero a que parezcas esclavo negro en los tiempos del siglo XVII Porque de nada te sirve estudiar inglés para un examen de español Eso hay que tenerlo muy claro No porque tú te la pases estudiando día y noche quiere decir que estás estudiando bien Hay que estudiar el material correcto, porque si no, de nada sirve Y aquí quiero hablar de las guías del CONAMAT, siglo XXI o entre otras que existen en el mercado Estas guías son muy populares, pero también tediosas a la hora de estudiar Vienen demasiado extensos los temas, lo cual requiere mucho más tiempo para poder estudiar su totalidad Pero no hay que olvidar que son empresas ¿Y las empresas qué quieren? Dinero ¿A poco creen que a los cursos les conviene que se creen a la primera? Porque claro, hay cursos que te prometen el cielo y las estrellas Hay otros más baratos y otros que te costan un ojo de la cara y la mitad de un riñón junto con el líquido de la rodilla derecha Si saben a lo que me refiero Quiero aclarar que no estoy diciendo que los cursos en sí sean malos Ya que de hecho creo que son un gran apoyo Lo que intento decir es que no te confíes demasiado de los cursos Pero comenzamos con mi experiencia Todo empezó en las vacaciones a punto de entrar a mi tercer año de preparatoria Y por cierto, el último Empecé a preocuparme por el examen del UNAM Realmente no podía disfrutar mis vacaciones Porque el simple hecho de recordar que iba a hacer ese examen Me llenaba de ansiedad y frustración por no saber cómo prepararme Fue así que empecé a ver videos de personas que ya habían hecho el examen Tal y como lo estás haciendo tú ahora mismo Fue ahí cuando me topé con un curso viendo videos Su nombre es Unitips De inmediato empecé a ver reseñas del curso Porque me pareció una genial idea ya que es un curso en línea Y recordando mi experiencia con Comipems Con cursos presenciales Me animé a comprarlo Y me pareció interesante porque dan los temas concisos que van a venir en tu examen Y no te bombardean con información como en las guías Además de servicios animados y que funcionan para los diferentes métodos de aprendizaje Auditivo, visual y kinestésico También elegí este curso porque yo quería estudiar cuando quiera y donde quiera Ya que tenía que ir a la prepa También, por cierto, me quedé algo lejos Y estar lleno de un curso aparte iba a ser algo pesado para mí Un día tras registrarme en Unitips Me di cuenta que ya había usado este curso para el Comipems Solo que en esos tiempos usé las lecciones prueba que te dan Y esta vez iba a comprar el curso completo Ya que recuerdo que me ayudó en esos tiempos y tenía que hacerlo ahora Si quieres ver mi experiencia con este curso Da click al video que está apareciendo arriba en la esquina superior derecha ahora mismo Pero no te vayas hasta que termine el video Ya que tengo mucho más que decir Porque no solo se trata de los cursos Una vez comenzando a estudiar este curso Comencé a hacerlo lentamente Puesto que aún me faltaba más de medio año para presentar este examen Así que me confié Y estudié mi ritmo De todas formas, creo que fui uno de los primeros que empezó a estudiar en mi salón Así me la llevé con el curso estudiando poco a poco y cuando se me daba la gana Avancé aproximadamente el 50% del curso Cuando ya faltaban unos 2 meses para presentar mi examen Comenzaba a sentir la presión Ya que sentía que aún me faltaba bastante por estudiar Y me di cuenta que el curso de Unitips Así como ventajas, tiene sus desventajas Una de ellas es que a veces no entendía muy bien las lecciones de matemáticas Y más de física Así que estos temas los vi en Youtube Y después resolví a los de Unitips Ya teniendo más claro el tema Algunos de los canales que recomiendo para esto son Profe Alex y Mad2Me Los links a los canales estarán en la descripción del video Así como el curso de Unitips Además de revisar el curso También me vi videos de cómo resolver la guía oficial que te dan Algunos dicen que no sirve Pero créeme, sí sirve Aunque a diferencia del comic pens no es tal cual como te va a venir en tu examen El canal que recomiendo para esto es I Can't Find My Control Que igual estará en la descripción del video Con el tiempo encima y cuando menos me di cuenta Solo faltaban unas semanas para ya presentar mi examen de admisión Me había registrado y todo perfecto En mi escuela ofrecieron las guías del siglo XXI con un descuento Compré una pero sinceramente no la utilicé casi en nada Y por supuesto que fue un infierno al estudiar Ya que no podía hacer alguna actividad de ocio Porque mi mente me empezaba a bombardear con pensamientos del examen Y que estaba perdiendo tiempo Así que eso me hacía seguir preparándome Un tiempo después comencé a hacer exámenes de simulación de Unitips Para medir mi nivel En total hice 3 exámenes de simulación En el primero saqué 57 Que lo hice el 20 de diciembre del 2019 En el segundo saqué 72 Que lo hice el 15 de febrero del 2020 Y en el tercer y último saqué 90 Que lo hice el 22 de febrero del 2020 A unos días de ser mi examen Y bueno quizá te estés preguntando ¿Pero qué carrera quieres? O quizá te da igual Pero aún así te diré Elegí ingeniería en computación en FES Aragón En ese momento estaban grupos de WhatsApp Donde compartía el material de apoyo para el examen de admisión Que se les estará pasando totalmente gratis Pero para eso envíenme un mensaje Por mi página oficial de Facebook, Instagram o Twitter Y de paso no olviden seguirme Links en la descripción Continuando con mi historia En los últimos días antes de hacer mi examen Seguí revisando un poco de material Además de revisar brevemente los apuntes Y todo lo que había estudiado Hice un formulario también Muchas personas dicen que no estudiemos Cuando se acerca el examen Ya que según ellos te bloqueas y te estresas Pero la verdad es que yo siempre he revisado Incluso horas antes de hacer los exámenes Y no me pasa nada Pero eso ya queda a consideración de cada quien Ustedes se conocen Una vez llegué a hacer mi examen Más que con miedo me sentí emocionado No acabé el curso de Unitips Ya que lo dejé en un 87% Porque ya no tenía tiempo Sin embargo soy una persona que le gusta competir Leí el por qué me sentí emocionado Mi examen comenzó unos 15 segundos tarde Por culpa de una chicharra Que no sonó a las 3 exactamente Tenemos un reloj en la pared marcando la hora Fue un momento muy emocionante Ya que tenía todo el aspecto de los juegos del hambre Sin duda era uno de los mejores momentos De mi vida que jamás olvidaré El maestro que nos aplicó el examen Fue bastante amable Y de hecho nos ayudó a aliviar un poco los nervios Pero algo no marchó bien Con lo menos me di cuenta tenía el tiempo encima Y aún me faltaba una parte considerable del examen Así que como último recurso Apliqué la D de 10ito En todas las que me faltaban Un truco o consejo es que Como último recurso Y solo como último recurso Contesten solo un inciso En todas las preguntas que contesten Es decir Todas A O todas B Etc etc Siempre hay un inciso Que es el que más respuestas correctas tiene Identifican ese inciso Y elijan sabiamente Dependiendo las preguntas Que ya hayan contestado Y como final de película Terminé en el último momento Aunque es un poco injusto Ya que no nos repusieron Eso según los perdidos Al final solo quedé yo Con otras dos personas Pero ellos no habían terminado Así que entregamos el examen Al final del día Me fui tranquilo Porque sentí que no lo había hecho tan mal Cuando llegó el día de los resultados Me quedé Y para los que tengan duda Saqué 86 aciertos Que fue más que suficiente Para quedarme en mi carrera Si eso hubiera terminado todo el curso Y revisando más los temas Y canales que les recomendé Hubiera sacado más Pero de momento estoy contento Con el resultado Y como siempre les digo No se confíen Aunque crean Que son los más inteligentes del mundo Estudien Que las calificaciones No determinan Si te vas a quedar Y menos en una escuela Como la UNAM Y viceversa Si no sientes Que estudias lo suficiente Mantén la calma Y no te desanimes Solo asegúrate De estar seguro De ti mismo Ya que a veces Eso es más importante Que saber todo lo del examen Claro ejemplo Es que algunas preguntas Se pueden contestar Cológica También no se dejen Llevar por los malos comentarios Que diga la gente Esos solo son habladores Mientras confían en ustedes No necesitan nada más Y por supuesto Estudien Lo que ustedes Quieran estudiar realmente Les estará apareciendo Una encuesta En la parte superior Donde podrán votar Si quieren que haga un video Acerca del pase reglamentado Ahora falta inscribirme Y vivir una etapa Totalmente nueva Como siempre Mirando hacia adelante Pero sin olvidar De donde venimos Si te gusto el video Por favor no olvides Dejarme tu like Y suscribirte Para ver más videos así Soy el GG Y nos vemos Hasta la próxima Chao pescao Subtitulado por Jnkoil